Un nuevo ensayo del CELE en colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para el Consorcio al Sur cambia el foco sobre el análisis de la desinformación. Mientras que normalmente se busca analizar la desinformación desde los flujos y publicaciones en las plataformas y las responsabilidades que le caben a los intermediarios, este ensayo indaga sobre las fuentes y particularmente a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, sobre todo los de alta jerarquía, tienen una posición de garantía frente a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sus palabras pueden ser seguidas y tomadas en consideración de una manera muchísimo más rigurosa que la de cualquier particular. Y eso, por cierto, no impide afirmar que al mismo tiempo gocen con una amplia libertad de expresión. Lo que simplemente estamos afirmando es que al expresarse deben tener un nivel de cuidado mayor justamente porque sus expresiones pueden acarrear consecuencias vía actos de sus seguidores que son consecuencias que pudieran no existir cuando las mismas expresiones las realizan otras personas.